Sí, aprovecho la oportunidad para recomendar a los amigos conductores en estas fiestas de fin de año. Tenemos un plan de operaciones que se lanzó de manera de la Dirección Nacional para trabajar en estas fiestas de fin de año, como lo hacemos todos los días. En las fiestas de fin de año tenemos los sectores donde hay mayor actividad económica, los centros comerciales, la zona del Mercado Germán Moreno, la plaza principal alrededor donde existen varias entidades financieras. Entonces, este plan de operaciones que lo presenta mi Capitán Suárez se va a poner en ejecución. Si ya se puso en ejecución con los planes Chachapuma que está realizando de manera diaria, es recomendar a los amigos que van a visitar al Mercado Germán Moreno que a partir de este lunes 22, de 6.30 a 20 horas, el personal de la Dirección Regional de Tránsito Montero no permitirá el estacionamiento ni parqueo de ningún vehículo en las calles adyacentes al Mercado Germán Moreno. Esto significa la calle principal, que es la Mariscal Santa Cruz, hasta inmediaciones de la parada de Trufis Germán Moreno, como también la calle Juan 23. Está señalizada horizontalmente, pero nosotros a partir de las 6.30 de este lunes empezaremos a conear. Y como fue el año pasado, esta actividad fue un éxito porque brinda mayor seguridad al visitante, brinda mayor seguridad al comerciante y brinda mayor seguridad al visitante. Sabemos que tenemos cámaras de seguridad en el mercado. Entonces, ¿dónde se puede ocultar un delincuente? Los vehículos que están mal estacionados. Pueden parquear sus motos, pueden huir en las motocicletas, que también no vamos a dejar parar a los vehículos de dos ruedas. Entonces, se recomienda especialmente a los visitantes del Mercado Germán Moreno que tomen las precauciones necesarias.